Hola gente, bienvenidos a una nueva review de un mod de Minecraft. El día de hoy estamos con un pequeño mod que, pues bueno, no agrega ítems nuevos ni nada, pero... Digamos que es una nueva mecánica respecto a los aldeanos, por eso estoy aquí de una aldea. Y bueno, este... el mod se llama Infinite Trading Mod. Tradeo infinito, traducido. Es para 1.16.1, 1.2 y 1.3. Ahí tienen el link en la descripción para que lo descarguen. Ahorita vamos a ver un poco cómo funciona y todo, y pues eso, espero que les guste. Ya saben que agradecería muchísimo si dejan su like, comentan opiniones, sugerencias y demás. Se suscriben, activan la campanita, de verdad lo apreciaría muchísimo. Y también, este... que compartan con amigos para que más gente venga a ver los videos a ver si les gustan los mods, si les interesan. Tampoco olviden checar mi otro canal donde subo variedad. Está en la descripción, estoy subiendo Need for Speed. Y este... pues Fallgoids, este... hay variedad, básicamente de todo un poco, excepto Minecraft, obviamente. Así que lo chequen, espero que les guste. Y pues bueno, si no, nos vamos a bajar para que vean cómo es el... los cambios que hace el mod. Vamos a ver si hay algún aldeano por aquí. Alguno que tenga profesión, claro. Este creo que tiene profesión. Ahí está. Herrero de armaduras, novato, nos pide esmeraldas. Obviamente tú tendrías que buscar alguno que... que tenga un... o sea, que pido objetos que tengas. Pero bueno, vamos a sacar unas cuantos stacks. Espérate, compi, que quiero tradear contigo. Aquí está. Bueno, pues vamos a ver. Veo todo lo que puedo. Ahorita ya subió de nivel, ya está lleno. Nada más te esperas. Ahí está ya. Aprendiz. Igual le doy esto. Antes voy a tener que vaciarme un poco el inventario, pero bueno. Bueno, pues no sé que así funciona el mod. Miren, por ejemplo, ahorita me da ofertas. Con una esmeralda para este. De Maya. Tradeo todo. Y ahí le vamos dando. Quiero el de Maya, por favor, que me estaba dando de hierro, maldita sea. Pero bueno, igual... Vieron que tiré las cosas. A ver. Ya nivel 3. Mira, por un diamante me da esmeraldas. Y bueno, así funciona el mod. Quiero subirlo al nivel máximo para que vean. Así que ahorita voy a seguir tradeando y volvemos. Pero ya vieron cómo es la mecánica, ¿no? Bueno, como ven, gente. Ya tradeé con él. Y pues bueno, el mod así básicamente lo que hace. Es eso que si tienes todos los ítems. Que te pide. Para tradear. Este, pues. Puedes ahorita en. 3, 5 minutos. Este, subirlo a nivel maestro. Para poder obtener todo. Miren, este ya me da toda la armadura encantada. O sea, imagínense. O sea, estaría genial. Si estuviera en un mundo. De una serie de mods o algo así. Esto sería épico. Entonces, bueno. Tú te pones este mod. Y ya te vas buscando aldeanos. Este, hay otros de. Pues esos que cultivan y todo eso. Ya te van dando pues muchos ítems. Y pues de hecho como este. O sea, por diamantes te da esmeraldas. Si encuentras uno que por lana te da diamantes o algo así. Pues ya sería. Super OP. Pero bueno. Pues el mod básicamente lo que hace es liberar ese bloqueo que ponen. Que pone el juego. Que tradeas. Sube de nivel. Y luego ya te bloquea y ya no te deja tradear. Pues bueno. Este tradeas. Llena su barrita. Y subes de nivel rápidamente sin problemas. A todos los aldeanos que quieras. Igual si tienes tu. Tu lugar ahí de aldeanos que te dan libros o todo eso. Este, pues puedes estar ahí. Estar tradeando infinitamente sin problemas. Entonces. Está genial. Es solo el cambio que hace el mod. Desbloquea. Para poder tradear infinitamente con cualquier aldeano. Entonces no tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado. Es poquito. Cortito. Interesante. Pero bueno. Este ahí lo dejo que se vaya. Y pues eso. Espero que les haya gustado. Ya saben que si. Que si les gusta y todo. Pues pueden. Dejar su like. Comentar. Opiniones. Sugerencias. Y demás cositas. Trato de traer reviews. Semanales. Así que si les interesa. Pues también quédense por acá. En el canal. Y este. No olviden también suscribirse. Activar la campanita. Que lo aprecio muchísimo. Para poder seguir creciendo. Haciendo este contenido de. Que me encanta. De este juego que amo. Que es Minecraft. Y que tengo ideas que voy a hacer. Estoy subiendo una serie. De mod del Comsa Live. Estaré subiendo. Tienen este. Creo que un mapa. Tal vez de parkour. O contenido random. Y todo. Para que lo chequen. Igual compartan con sus amigos. Y también no olviden. Checarme otro canal de variedad. En la descripción. Y si no. Pues ya empezó a llover. Así que me despido. Y nos veremos en otro video gente. Recuerden que tienen el link. Para descargarlo en la descripción. Adiós.